¿Qué hora es? Bienvenida la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul. En mi café, en mi radio y en mi tele siempre estás tú. Para empezar, me levanto de la cama y me voy vestiéndome así como así. Gracias a Dios, tú no puedes verme llorando por ti. Un día sin ti. Es una eternidad, es un adiós que duele por dos. Solo esperar la soledad un día sin ti. Busco tu voz y el teléfono me lleva al cuarto gris de tu contestador. Ayúdame. Yo no sé cómo pasarme un día sin ti. Un día sin ti. Es una eternidad. Es una eternidad. Es un adiós que duele por dos. Es una eternidad. Un día sin ti. No tengo amigos ni otra cosa que hacer. No tengo amigos ni otra cosa que hacer. Solo pienso fuertemente en ti. Me niego a ser tu amor. Me niego a ser tu amor a cambio de un día sin ti. Un día sin ti Es una etanidad Es un adiós que duele a pocos Solo espera la soledad Un día sin ti Es una etanidad Es un adiós que duele a pocos Es una pena Un día sin ti 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 Un día sin ti